Comba, Comba, echa un cumpias, quiero reventar un pinche bailada cabrón Aquí estoy con esta tristeza, aquí estoy con esta tristeza Enguayabado por ti mujer, dime como voy a olvidarte, dime como voy a sacarte Si te llevo en todo mi ser, ahora solo con mi tristeza, ahora solo con mi tristeza Estoy esperando yo, como le hago para olvidarte, como le hago para arrancarte Y así te llevo en mi corazón Yo te llevo aquí, yo te llevo aquí, yo te llevo dentro muy dentro Yo te llevo aquí, yo te llevo aquí, yo te llevo en mi corazón Yo te llevo aquí, yo te llevo aquí, yo te llevo dentro muy dentro Yo te llevo aquí, yo te llevo aquí, yo te llevo en mi corazón Música Aquí estoy con esta tristeza, aquí estoy con esta tristeza Enguayabado por ti mujer, dime como voy a olvidarte Dime como voy a sacarte, si te llevo en todo mi ser Ahora solo con mi tristeza, ahora solo con mi tristeza Estoy esperando yo, como le hago para olvidarte Como le hago para arrancarte, si te llevo en mi corazón Música Yo te quiero, te quiero, te amo Yo baby girl te extraño Yo no se porque tu dices que si le has razón Que te doy el corazón Baby pues dime Simón On the real or leave me alone You don't really got a clue Baby what you put me through Sometimes I just wonder How I came like the thunder When it motherfuckers rang Baby I take the pain 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 Gracias.